Exactamente, pues así, un buen inicio de jornada en un día tan especial. Tú lo mencionabas, Seba, la situación que se está viviendo, por lo menos acá, donde estoy yo, que es el edificio donde va a estar la farmacia comunal de Maipú. Y te quiero mostrar, por ejemplo, las estanterías donde deberían estar los remedios que se van a comercializar en esta farmacia, que tiene previsto abrir sus puertas en tres semanas más, la tercera semana de abril. Sin embargo, la situación es bastante preocupante porque queda poquito para que eso suceda y no hay remedios. ¿Y por qué no hay remedios? Bueno, desde el municipio dicen que son los laboratorios los que se están negando a ofrecer los medicamentos que ellos están dispuestos a comprar para también poder ofrecérselos a los vecinos a un precio menor a lo que están en otras farmacias. Esa, digamos, es la gran promesa también que tienen estos proyectos que se han ido impulsando también en diversos municipios. Pero no hay remedios, por lo menos acá, cuando falta poco también para esta inauguración. Yo estoy con el alcalde de la comuna de Maipú, Cristian Vitoria, que le agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la mañana para ahondar un poco más en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen los laboratorios y por qué se les están negando a ustedes también la oferta de medicamentos? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad estamos contentos. Ya tenemos construida nuestra farmacia de 260 metros cuadrados aproximadamente. Hemos ya adquirido a la Central Nacional de Abastecimiento, la Cenabat, todo el listado básico o el arsenal básico de medicamentos que dispone la Cenabat para nuestra farmacia, que son aproximadamente 225 líneas de medicamentos. Adicionalmente, hemos llevado adelante una licitación de fármacos para salir a buscar fármacos a los laboratorios. Y tenemos una prueba bastante contundente y concreta que vamos a entregar también al ISP, al Instituto de Salud Pública, el doctor Alex Figueroa. Y también estamos preparando una presentación al Tribunal de Libre Competencia porque tenemos sospechas más que fundadas para mostrar, digamos, que de las mil líneas de medicamentos que salimos a buscar en el mercado, los laboratorios no están ofertando todos los medicamentos. En consecuencia, esto que había partido como una sospecha en otros municipios, de que los laboratorios de alguna manera estaban probablemente poniéndose de acuerdo para no vender las farmacias comunitarias, al parecer es una realidad, los antecedentes los vamos a entregar y de manera que la autoridad pertinente pueda analizar qué es lo que está pasando en el mercado de los laboratorios. Pensamos en un principio que solo eran las farmacias, las que de alguna manera se coludían, digamos, para fijar los precios. Pero al parecer también la sospecha va a traspasar a los laboratorios porque la información concreta es que de las casi mil líneas de medicamentos, 850 líneas de medicamentos que nosotros salimos a buscar al mercado, solo obtuvimos prácticamente un 30% de lo que estamos requiriendo, es decir, hay un 70% restante que los laboratorios no están ofertando. Nosotros no hemos salido a pedir que los laboratorios nos vendan más barato, lo que nosotros hemos salido a buscar al mercado es que los laboratorios vendan medicamentos a las farmacias comunitarias y al parecer aquello no está ocurriendo. Alcalde, ¿cuáles son estos laboratorios? Bueno, vamos a hacer público este antecedente al ISP, que son los que tienen que investigar sobre la materia, pero evidentemente están los laboratorios que ya han sido denunciados, pero estamos hablando aquí de todos los laboratorios. Es imposible. ¿Todos los laboratorios a los cuales ustedes han recurrido, les han negado a ustedes los medicamentos? Así es, hay medicamentos que es imposible. ¿De cuántos laboratorios estamos hablando? Estamos hablando de más de 10 laboratorios, 10 laboratorios del mercado que hoy día no están ofertando medicamentos que es difícil que no los tengan. ¿Y entre ellos, por ejemplo, están los 5 que denunciaban los alcaldes de Huertura y Recoleta la semana que está pasando? Sin duda, hay laboratorios de aquellos también mencionados y por eso es que se hace necesario que intervenga la autoridad, no solamente de salud, sino que también la autoridad del Tribunal de Libre Competencia, porque evidentemente que en este mercado hay algo que no funciona, hay algo que no está ocurriendo bien y los que van a ser perjudicados, no somos los municipios, los que finalmente van a ser perjudicados son los vecinos, los pacientes, los que buscan medicamentos, los que buscan completar su tratamiento. Otro dato concreto, de los medicamentos que ya hemos obtenido a través de licitación, claramente hemos obtenido valores más bajos. O sea, sin duda, las farmacias comunitarias, en el caso nuestro, que es la farmacia familiar de Maipú, que estamos pronto a abrir, va a tener medicamentos con un porcentaje bastante ya bajo que hemos logrado a través de las licitaciones. Y eso demuestra que efectivamente las farmacias comunitarias, populares o familiares, como en el caso de Maipú, son una alternativa real de rebaja en materia de acceso a los medicamentos. Alcalde, usted al comienzo mencionaba también que parte de los medicamentos que necesitan, los tienen, pero eso sí, por Cenabás, digamos que es la que les ha facilitado todo este proceso. Pero Cenabás no cuenta con todos los medicamentos que a veces se requieren, que piden también los vecinos que llegan hasta acá. Explíquenos un poco también cómo funciona y qué herramientas también están utilizando ustedes para poder llenar, digamos, estas entanterías que vemos ahora vacías con medicamentos. Sí, la verdad es que las farmacias municipales tenemos dos posibilidades de poder adquirir medicamentos para nuestra comunidad. Primero, adquirir todo lo que nos proporciona la Central Nacional de Abastecimiento, la Cenabat. Sin embargo, como tú señalas, la Cenabat no dispone de todos los medicamentos que están en el mercado. En consecuencia, nosotros agradecemos, por cierto, la facilidad que Cenabat nos da para poder adquirir el recetario básico completo que disponen ellos. Sin embargo, aquello es insuficiente para atender la demanda de una población como la de Maipú, que son 650.000 habitantes. En consecuencia, el resto de los medicamentos, nosotros tenemos que salirlos a buscar al mercado. Y allí es donde tenemos la dificultad. Donde no solo tenemos la dificultad, ¿no es cierto?, de que las farmacias se han puesto de acuerdo para fijar precios, sino que hoy día nos estamos dando cuenta que son los laboratorios los que también han puesto una nueva barrera de entrada para que las farmacias municipales sean una realidad. En esta farmacia, por ejemplo, vamos a tener medicamentos, vamos a tener insumos médicos, vamos a tener suplementos alimenticios. Y yo les puedo asegurar que los costos y los precios que se van a manejar esta farmacia son más bajos que los precios que hoy día observamos en el mercado. Y precisamente esa es nuestra preocupación, porque entendemos que la no participación de los laboratorios en las licitaciones, sin duda que es una actitud de alguna manera premeditada que tienen, y esa sospecha la tenemos con los antecedentes que disponemos ya producto, digamos, del resultado del que vamos a salir a buscar al mercado. ¿Y qué razón podría tener un laboratorio para negarse a entregarles a ustedes los medicamentos? Bueno, esa es la duda. Eso es lo que hoy día sospechamos, por eso es que la autoridad tiene que investigar. Hay medicamentos que probablemente son de uso común que hoy día los laboratorios no están ofertando, de manera que no es un medicamento rebuscado. Estamos hablando de medicamentos comunes y silvestres que están en el mercado que hoy día los laboratorios no están ofertando. Es más, no solo no están ofertando para los medicamentos de farmacia comunitaria, sino que también hay medicamentos que los municipios compramos, que son para nuestros consultorios, para la atención primaria de salud, y tampoco los laboratorios están ofertando. De manera que aquí algo está pasando en el mercado de los medicamentos y ahí es necesaria la intervención. O sea, yo doy completa validez a las denuncias que hemos obtenido de Recoleta, que hemos obtenido también de Huachuraba y otros municipios que también, de los seis municipios que ya han implementado farmacia, yo creo que ya es un hecho real y concreto que hay una dificultad, hay un problema, hay algo que investigar en el mercado de los fármacos. ¿Falta endurecer las sanciones, alcalde, por este tipo de situaciones? Porque ayer lo planteaba por lo menos el alcalde Recoleta, que dice que los laboratorios se exponen a multas de hasta 45 millones como máximo por, por ejemplo, negarse a vender los medicamentos. Pero ¿falta quizás endurecer esas sanciones o empoderar aún más a Cenabás o al Instituto de Salud Pública en todas estas investigaciones que está haciendo? Sin duda, yo creo que aquí hay un cambio de lógica, hay un paradigma distinto a través de la instalación de las farmacias municipales, comunitarias o familiares o populares, sin duda que estas vinieron para quedarse y obviamente eso implica una revisión de la legislación para poder regular mejor el mercado de los fármacos. Y lo segundo, no cabe duda, no hay duda que la Cenabás debe fortalecerse. La Cenabás no puede hoy día, por la demanda que tenemos los municipios, disponer de recetarios tan acotados para el público. Aquí se requiere una Cenabás con mucho más musculatura, con muchas más facultades, con mucho más poder de compra, no solo nacional, sino que también el extranjero, para dotar a las farmacias comunales de los fármacos necesarios. Pensemos que estamos en Maipú, que es una comuna que está muy cerca de la capital, no deberíamos tener problemas de acceso a la compra. Pensemos en municipios que están lejísimos de la capital o de los centros de compra, municipios del norte, municipios del sur, que también quieren implementar su farmacia y que los vecinos necesitan acceder a valores más bajos para su tratamiento. Hoy día, con lo que contamos hoy día, eso no va a ser posible. Si nosotros, que somos municipios un poco más grandes, que tenemos más acceso a los mercados de compra, no tenemos o se nos niega la posibilidad de fármacos, entonces aquellos municipios no van a poder acceder nunca a comprar. Y eso es una realidad, por lo tanto, necesitamos una Cenabat que esté mucho más empoderada, con muchas más facultades, con muchos más recursos para enfrentar el desafío de las farmacias municipales. Alcalde Cristian Vitori, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Vamos a ver también cuál va a ser la respuesta de los laboratorios que han sido requeridos también con esta nueva denuncia que se suma a las que revisábamos el día de ayer del alcalde Recoleta también, lo que denuncian en Hueturaba por esta situación que vendría a entorpecer también todo este proceso que se celebró bastante el año pasado cuando se anunciaron estos proyectos de farmacias comunales o populares que se han visto complicados también por lo que denuncian es la acción de los laboratorios que les está impidiendo acceder a los medicamentos, primero por el precio y también incluso por la respuesta de ofrecerles también los remedios que los vecinos necesitan y a los cuales también recurren a iniciativas como esta. Todo por lo menos acá en la correspondiente de la comuna de Maipú que debería inaugurarse en tres semanas más. Vamos a ver cómo va a estar el stock también de remedios para esa fecha. Sí, esa imagen, Jassi, de las góndolas vacías finalmente es bien potente y refleja muy bien lo que está ocurriendo con estas farmacias comunales que se habían reformado en una opción de competencia importante y que lamentablemente ven obstáculos para su funcionamiento. Vamos a ver qué es lo que dice la autoridad sanitaria por un lado y también, ojo, la Fiscalía Nacional Económica eventualmente aquí puede tener algo que decir al respecto también en la medida en que los laboratorios no estén operando como manda el libre mercado, supuestamente al menos. Gracias, Jassi, por ese despacho. Seguimos atentos a este tema. Nos vemos. Buenos días. Buenos días.